Bien, estamos nuevamente en contacto con otra periodista de TVO, en este caso TVO Viedma, de la ciudad capital de la provincia de Río Negro. Elena, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, como decíamos hace un ratito fuera de cámara, qué lindo hubiese sido hablar en otras circunstancias, ¿no? Pero a veces estas circunstancias malas, entre comillas, por ahora, que está padeciendo el mundo, nos acerca quizás a partir de ahora, si un antes y un después, para que tengamos otra noticia, ¿qué te parece? Sí, ojalá que sea así, nos tenemos que conocer con todo esto que está pasando en el mundo, pero bueno, ya habrá oportunidad. Bueno, Elena, contanos un poco de tu zona, así de la provincia de Río Negro, de Viedma, ¿cómo se está manejando la situación? Bueno, la verdad que acá se comenzó temprano, en la provincia, enseguida nos alineamos con Nación, la gobernadora de la provincia, Arabella Carreras, está en permanente contacto con autoridades de Nación, y se ha conocido hace unos minutos, nada más oficialmente, de parte del gobierno de la provincia, el primer caso donde muere un hombre aquí en Río Negro, estamos hablando de un médico muy reconocido de la localidad de Cipolletti, 59 años, ya hace varios días se encontraba internado en estado crítico en Neuquén, en una clínica privada, ya se había dado a conocer esto a través de varias partes de prensa, de parte del gobierno de la provincia, y lamentablemente se conoció que falleció hoy oficialmente, ya hacía unas horas que se había dado a conocer de parte de su hermana, a través de las redes sociales donde expresaba su dolor. La verdad que es lamentable lo que está ocurriendo, y se esperaba que a partir de esta fecha en Argentina, en distintos lugares, van a aparecer más casos y lamentablemente seguramente más muertes. Pero bueno, teniendo en cuenta que también como hablamos ayer con la gente de Río Gallegos, hace un ratito con Neuquén, lugares de paso del sur turístico, ¿cómo se está manejando la situación? ¿Hay controles en la ruta? Mira, acá en Viedma y en la ruta hay muchos controles. Nosotros tenemos una particularidad que seguramente en otros lugares también se da. Estamos muy cerquita de otra localidad, tal como estamos viendo en imágenes, que es Carmen de Patagones, que pertenece a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Lo único que nos divide es un río, el Río Negro. Y allí vemos el puente Basilio Villarino, que es donde se están realizando los máximos controles para ver quién cruza y quién no entre ambas localidades. Como les mencionaba, es solamente un río lo que nos separa a ambas ciudades. Aquí comúnmente nos llamamos la comarca Viedma-Patagones. Entonces hay mucha gente que vive en Patagones, que viene a trabajar aquí a la capital de la provincia de Río Negro y también viceversa. Por eso los controles están tan estrictos y hay que tener todos los permisos para poder pasar. En el caso de Carmen de Patagones, son muchos los casos que están monitoreándose en estos momentos, más de 100 casos, pero no hay ninguno confirmado. En el caso de Viedma, vamos a irnos unos pasitos más atrás, recordemos que el primer caso confirmado en la provincia fue aquí, en la ciudad de Viedma. Se trataba de una docente de una escuela privada de 32 años aproximadamente, que fue el primer caso confirmado. Finalmente, luego llegaron las buenas noticias porque esta docente se recuperó, se curó, pero aquí comenzó toda la alarma en la capital y los controles también en conjunto con Carmen de Patagones. Vos sabés que nos acaba de llegar información que el intendente del Bolsón, confirmado con COVID-19 y un chiquito de solamente 4 años. Elena, ¿la gente en la ciudad de Viedma toma conciencia, está en aislamiento, en cuarentena, sale de sus casas o no? Mira, la verdad que sí, que hay bastante acatamiento a la norma. Por supuesto que van pasando los días de cuarentena obligatoria y más gente es la que decide quedarse en su casa. Se ve simplemente en las grandes cadenas de supermercados de la distancia que se está tomando, de las filas que se ven afuera, pero sí, la gente está tomando conciencia y se ve. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que tenemos el vivo del noticiero a la noche. Yo circulo a la noche por la ciudad y no se ve nadie y la verdad que eso es muy bueno. Sí, la verdad que aquí también en nuestra ciudad pasa exactamente lo mismo. Nosotros, tipo 21 a 30, salimos los dos que trabajamos aquí todos los días. También no se ve a nadie, salvo alguno que sale de trabajar, inclusive a esa hora hay comercio, especialmente los comercios más grandes, también tiene sus puertas cerradas. Así que bueno, Elena, ha sido un gusto, seguramente en otra oportunidad nos encontraremos para hablar de otro tema que tenga que ver con el turismo y demás, pero a cuidarse. Y esto también es una forma de ir conociéndonos a través de TV o gente que trabajamos en el mismo lugar y que estamos tan cerca pero tan distante a la vez, ¿no? Bueno, un gran saludo y abrazo para todos allá, también a cuidarse mucho y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Gracias. Gracias.